Pasamos la posta a Nicolás Férez, por favor. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, agradecer a la gente de Margas Cabezas Criollas, que hoy estoy utilizando su ropa, que la pueden adquirir en cualquiera de sus dos locales. Bacacay 1332 o Galería del Virrey, en 18 de julio, local 35. Saluda a la gente de Margas Cabezas Criollas. Y ahora sí, el suelógic... Está elegante el Nicolás, ¿eh? ¿Qué, perdón? Está elegante. Vamos arriba, Alberto. Le doy la bienvenida a un hombre que viene de España, de Madrid, que el cumpleaños lo debe haber pasado bárbaro, porque fue el día que salió campeón en Uruguay, en la Copa América. Así que, bienvenido, Tabaré Cardoso. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo estuvo ese cumpleaños? ¿Con todos fue? Sí, estuvo buenísimo. La verdad que fue tal vez el cumpleaños donde me hicieron el mejor regalo. Este 3 a 0 de la selección y esta Copa número 15 de los muchachos. Y después, al otro día, tuve la oportunidad de... Que el loco Abreu me invitó a su casa. Bueno, a mí y a los muchachos de la Catalina, a festejar con todos los jugadores. Así que fue como pasar mi cumpleaños con amigos. Claro, vos te perdiste la gira de la Catalina por Argentina, con ellos. Claro, claro. Porque estabas en España. Cuéntanos un poquito de ese viaje por España. Bueno, estuve tocando en España. Hice una gira larga de unos 15 toques, más o menos. Lo hice con un trío, porque obviamente, por cuestiones económicas, no podía viajar con toda la banda. Pero bueno, llevé a Mateo Moreno, a Fede Moreira y al Flaco Rosa. Una selección, decíte también. Divino, unos craves. Aparte, terribles amigos. Fue un disfrute. Y después, bueno, me quedé algunos días más extra en Francia, porque tengo la mitad de mi familia allá en Francia. Y entonces, gran parte de los partidos de la Copa los vi en Francia. Que también es una experiencia muy linda ver un partido de Uruguay con uruguayos, no solamente con mi familia, sino con los amigos uruguayos de ellos, que hace algunos 30 años que se fueron. Entonces, hay un sentimiento muy especial y se ve distinto. Y por suerte, aparte, con triunfo. Entonces, este... Y festejo con ellos mismos después, así que espectacular, redondito. Y ahora se viene el zoológico de mi cabeza, que vas a estar presentándolo el 11 y el 12 de agosto. 11 y 12 en el Cine Teatro Plaza. Vamos a estar presentando en vivo este trabajo, este nuevo trabajo. Y bueno, obviamente que el show va a incluir, además de las canciones de este disco, las canciones que siempre hemos venido tocando, como corresponde, las canciones de los otros tres discos anteriores. Hay invitados, varios invitados en el disco también. Hay invitados en el disco, no van a estar en vivo, porque como... Es muy delicado, viste. Porque, claro, a mí me gusta que la gente que participa, ya sea en un disco o en un toque en vivo, cobre, y cobre bien. Pero lo que pasa es que acá se me fue la moto y invité a 30 personas. Entonces, me parece que si bien hay algunos que tienen más renombre, y que son más conocidos, para mí todos son muy importantes y me gustaría invitarlos a todos. Entonces, como no puedo invitarlos a todos, bueno, prefería hacerlo esto con los murgueros que me acompañan y los músicos que me acompañan, que igual son muchos, somos 18 personas en total. Así que, bueno, darle un poco de protagonismo a ellos. Y más adelante, probablemente, sobre fin de año, hagamos una cosa un poco más grande, en el Teatro Verán o no sé. Y ahí, bueno, si Dios quiere y si todo marcha bien, invitar a los invitados que participan. Ahora te propongo hacer un temito y después seguir hablando un poco del disco. Dale, mortal. ¿Qué podemos escuchar ahora? Y bueno, si la mesa me ayuda, yo sé que hay grandes cantores ahí, tapados. Vamos a hacer un ensayito, porque esto precisa de un coro. Bueno, habilítenme los micrófonos de los muchachos, por favor. Mirá, el problema es la letra. La letra dice U, 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 U. Es la letra U. Fácil. Y la música es... Sobre esa base musical, ustedes tienen que meter la letra U. U, 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 U. De vuelta. U, 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 U. Fuerte, muchachos. U, 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 U. De vuelta, ahora ustedes solos. U, 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 U. Eso. Qué manga de cabrón. Yo propongo que entre Artos la caja y que entre Fede también. Que venga el Fede. Muchachos. Fede, Fede, venga, Fede, venga. Arrugaron, ¿eh? Mirá. Nico, vos no me vas a dejar. No, ya te ayudo. Sin miedo. Es un poco alto. Dale. Porque, claro, ustedes... Pero, vamos, vamos. Vamos con fuerza que se puede. Un, dos, tres, un, dos, tres. U, 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 U. U, 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 U. Otra vez. U, 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 U. U, 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 U. U, 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 U Las encantadas niñas veinteañeras No quieren un fantoche que les mienta Merecen un muchacho que las quiera Cuidar en cada noche de tormenta Merecen un muchacho que las quiera Cuidar en cada noche de tormenta ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien! Perdí las siete vidas y los trenes Que llevan a las puertas del sagual El tiempo está plateándole las sienes Al niño disfrazado de Don Juan El tiempo está plateándole las sienes Al niño disfrazado de Don Juan Por eso no me esperes ni me creas Voy a faltar de nuevo a nuestra cita Suele ganarme siempre la pelea El nóma déjeme lo que me habita Suele ganarme siempre la pelea El nóma déjeme lo que me habita ¡Vamos, muchachos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sin miedo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Nos vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! Muy bien. ¡Uh, uh, 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 uh! Muy bien. ¡Uh! Yo no sé cómo anduvo en los tonos, pero por lo menos cabeceaba cada vez que decía ¡Uh! Eso por lo menos le puse acting, por lo menos. Hablemos de algunos de los temas. Por ejemplo, el de Canario Luna, que es un tema que está impresionante. Bueno, muchas gracias. Está bien, bien dijimos.